¡Suscríbete al canal! O algo, no sé Y ya está, así que Luego nos vemos Ya me he duchado otra vez Después de venir a jugar fútbol No he podido grabar nada porque salimos con muchas Prisas y llegamos con muchas prisas Porque iban a cerrar las pistas Y tal, entonces tuvimos que vestirnos rápido Y todo eso, pero ha estado bien Ha estado bien La mañana jugando en Almería otra vez Estoy renderizando El 3 de Enero Ahí está Le queda No sé, foca 27 minutos va por el 20% Y La verdad es que el día de ayer 3 de Enero está bastante bien Me lo pasé, me lo pasé bien, fue un día muy diferente Y ya pues lo subí de hoy Y eso, no sé qué voy a hacer por la tarde A ver qué surge Y ya Me voy a comer Y luego nos vemos Hola Ya he hecho la sorpresa Voy a decir la sorpresa porque este vídeo Lo estoy grabando el 4 de Enero Y se tiene que subir según la regla general de Kevin Díaz El 5 de Enero Entonces La sorpresa Era un vídeo de cumpleaños para un amigo Y eso En fin, espero que le guste Son las 10 de la noche Y estoy súper Aburrido No voy O sea, no voy a salir a la calle ni nada Saldría Pero es que hace un viento Muy Mortal O sea Hace muchísimo viento Casi no se puede andar Antes he salido Y es que me ha costado muchísimo Entonces Me voy a quedar en mi casa Por mucho que me duela Porque no se me ocurre nada que hacer Nada Y pues voy a jugar a la play Supongo Y eso Pfff Buenas noches Iba a decir ya No Después Pues sí Me intentaré dormir temprano Porque he dormido poco Me acosté tarde Y me levanté Sobre las 9 Sí 9 me levanté Para ir a jugar fútbol Así que No ha sido un día muy O sea Por la mañana si he dicho algo Por la tarde pues he estado Haciendo el vídeo Y ya está ¿Quién habla mi padre? Luego nos vemos Me voy a dormir Ya Son las 2 y 20 de la madrugada Y tengo mucho sueño No ha sido un día muy entretenido Vale He hecho el vídeo para mi amigo Supongo que ya lo habrá visto El vídeo por su cumpleaños Que cumpleaños Que cumpleaños el 4 de enero Le he preparado ahí un vídeo Con más gente Felicitándolo y tal Y Ya está He salido por la mañana A jugar fútbol Y el resto del día Estaba en mi casa Así que un día muy normal No parecía sábado realmente Aunque bueno Tampoco suelo hacer muchas cosas Los fines de semana Ay Me voy a dormir Buenas noches Yo Gracias.